¿Would you stop your guns if I had you on my side? Mmm... Vamos a ver el pilar del Pacífico Sur Con Sur Y con Taló Estila Tío Tío Al de las alitas Ejecuta guardia contra ataques adversarios al menos 15 veces Bueno, no muchas guardias somos Sí, eso es que va a hacer mucho truco O no, no sé Puta gana El regreso Abre su intención a tus alas Hola, ¿dónde estoy? Hola, ¿dónde estoy? ¡Baja! Hola ¡Ay! ¡Aaay! ¡No! ¡Baja! 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 La está esperando, se ha quedado ahí en plan... Toma, que abuso el día Guardia 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 Sí, sí, pero no he conseguido lo de las 60. Es verdad. Tendría que en 5.0. Yo le he decidido. Joder, ni lo del de River. Joder, va tirado a los 15. Se lo estuvo dando por los aires. Es verdad. Atacan a las 20. Mira, pues nada más empezar a bebé. Vale. Pero es que luego para intentar celer la bebé. Allá voy. Que las 6 bestias de Estilia te devoren. Yo he fallado. No, pero no lo has hecho porque estoy dejando ya despertada. ¡Me ha cogido! Pero ¿qué haces? Me haces trucos nuevos y todo. Me haces trucos nuevos. Me encanta eso porque le da ya estar dejando detrás. No. Me haces trucos nuevos. Me haces trucos nuevos. Me haces trucos nuevos. ¡Muy bien! Me haces trucos nuevos. Te lo heces, tu te lo heces. Venga, atácame un poquito Ya pongo a matar un poquito, no te pasa Menos mal que das hasta por aquí Buah, ya me han atado dos veces Bastia con el levantio aéreo Tienes el cacharrote No lo he dejado Dale la bebé No he llegado Bueno, les toca a venas, no he pegado Pero no sé No quiero pelear, dice Ahora Defeccionante Y nada Otra moto de tirabelo Pues te toca, ¿no? Océano antártico Camus Con el que te gusta Bueno, el cisne Si Buah Es tema contra acuario Ya me lo conozco 10 veces en el aire 10 veces en el aire Buah, gana con el nicador al menos del 60% Se empieza bien Se empieza bien Toma, constelación Se empieza bien Otra 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 ¡Ah, ya lo he fallado! ¡No, más cerca! ¡Sí va! ¡Ah, sí va! ¡Que va! ¡Mierda, ya la va! ¡Que cajullo! ¡Te pilla cuando estás de lado! ¡Toma! ¡Toma, bebé! ¡Ya, bebé! ¡No lo he quitado, bebé! ¡Ya! ¡No lo he quitado, bebé! ¡Pero habrán mejorado una vez de bueno! ¡Vuela una vez de bueno! ¡Buah! ¡Toma! ¡A ver! ¡Bebé bueno! ¡Uy! ¡Hasta ahí, ahí! ¡Salte! ¡No puedo salirme! Si no, el ranking no vale. ¡Ah! Tenemos que ganar ahora al águila otra vez. ¡A lo del 60! ¡Vamooos! ¡Vamos para allí! ¡Prepárate! ¡Esto no será fácil! ¡Vamos para allí! ¡Ah! ¡No se mató la! ¡Vamos para lo mató la! ¡Córrala! ¡Aguiéndola! ¡Aguiéndola! A la rada A la siguiente Ay, se agunca ni a Más golga A la rada A la rada A la rada Ah, me está espantando ahí Me rido Que... A la rada 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 A ver si va a Ahora A la rada A la rada A la rada Y a la rada A la rada A la rada Si 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 Mira estas bolasiene de Oh, me amenaza ahí Uy Joder, mancha, que manía, mancha Tiene esto Me he visto A ver si he conseguido algo El de lanzar, no sé, porque había empezado Bueno, te dejo la cadena, cadena, cadena Temple de Poseidón, con Sina Ophiucco, Dios de los mares Es Ophiucco La Sina Alcanza menos el mago, en el momento de eso se me hubiera juntado a un combo de Diagonia Bueno, pues te da muchas patadas, ¿no? Sí Bueno, da muchas garra, ¿no? Tiene pinta ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me has dicho! ¿Qué es esto? ¡Déjame, no! ¡Me sale! ¡Ahora! ¡¿Qué pasa?! Tuve una... Tuve una kérmica Es que él sabía lo que habías tocado, vio, joder, ¡que raro! Y seguía jugando el juego ¡Bol! ¡Hole, picho! Vamos a agarrar me queda un toque venga esa esta ahi agarrale no lo logre no tenia ataque con el círculo solo no? no? la veis bueno era para conseguir el objetivo oh que pobre y ejecutar un combo de 10 golpes pero si es que no tiene golpes de 10 si esta tiene como el pegaso eso de los meteoritos pero a mi no me salia a lo siguiente o no? a lo siguiente si canon pilar de no se que canon dragón de los mares iki iki mas wow lo de las 15 guardias y remata con un lanzamiento bueno el regreso o es lo que te quita o que te proteja yo no se si girando a lo mejor osea yo no estoy cobilado no estamos adelante ah pues yo también yo la agarro agarrale voy a dejar el otro y 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